Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más y hoy tenemos con nosotros a un piloto que, bueno, yo creo que el año pasado puso patas arriba el campeonato, llegó a mitad de temporada y a partir de ahí, bueno, sorprendió a propios y extraños, no sé si incluso a él mismo y esto hace que este año sea un candidato, creo que a todo, aunque lo mejor que podemos hacer es preguntárselo a él. Querido Alonso, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, aquí en Portimao después de los test. Oye, ayer estuvimos hablando y me dijiste que habías estado bastante enfermo, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Sí, hoy ya sería un buen día para empezar los entrenos, pero es que el primer y segundo día estaba fatal y de hecho, vamos, empecé a mover la moto total y luego ya llegó un punto que dije, Alonso, si es que no te engañes porque eres tú el que no estás bien, ¿sabes? Y lo dije a mi equipo y todo, que era yo el que no estaba bien y creo que lo mejor es ser honesto con ellos y decir, oye, que es que no estoy bien, lo siento, pero no puedo dar más de mí. Oye, ¿y rodaste al final los tres días o hubo alguno que paraste? Hugo, el primero tuve que parar. De hecho, en cuanto paré, dije, oye chicos, lo siento, pero no voy a rodar que me encuentro muy, muy mal. Y menos mal que lo hice porque en cuanto cogí el coche que estaban empezando a rodar, vomité. Vomité y luego llegué a casa, volví a vomitar y demás. Y el segundo día también estaba hecho polvo. El tercer día ya me encontraba decentemente, pero vamos, lo pasé mal. ¿Por qué? ¿En Portimao rodaste el año pasado o no? No, no rodé. Y de hecho, no es un circuito que a mí se me dé especialmente bien normalmente. Pero bueno, nunca se sabe porque Valencia tampoco se me daba bien. Hice el récord del circuito. Al final, creo que si estás en el sitio correcto y con la confianza y demás, puedes salir adelante siempre. Oye, el hecho de que Fermín, tu compañero de equipo, lo haya hecho bien con la moto, quiere decir que la moto va en este circuito. Esto me imagino que, bueno, pues que te da un poquito de ánimo, ¿no? Bueno, sí. Es que si fuese en unas circunstancias normales, estaría pues un poco preocupado de decir, ostras, tal. Pero cuando vengo de dos días en Jerez, que era el que mejor ritmo tenía para carrera, que nada más poner la luna nueva, hice un ritmo sin haber trabajado con ella. Espectacular. Y después, al encontrarme mal, pues mira, no encuentro las sensaciones. El último día se me atraganta un poco todo, que yo iba a traspíes. Y entonces, me da tranquilidad el sentido de saber que estoy casi al 100% seguro de que cuando el viernes vuelva a subir la moto, voy a volver a poner todo lo que tenía el año pasado, no lo que había probado tal, porque creo que hice un poco el bobo. Entonces, voy a poner todo lo del año pasado, que funcionó la base, y empezar, como empecé en Jerez, que también lo hice súper bien. O sea que, Resip total, y el viernes a empezar. Sí, no, ahora toca recuperarse. Hoy estamos a lunes, pues tienes, sí, tres o cuatro días, con lo cual te recuperabas. Oye, el otro día estuve en los test de MotoGP, y yo ya conozco Portimao, pero cada vez que voy, es un circuito, para verlo desde fuera, tan alucinante. En cambio, dentro, ¿cómo lo vivís? Porque es subir, bajar, subir, curvas ciegas, la entrada en la recta de meta esa tan súper rápida. ¿Cómo es para un piloto Portimao? Es un circuito brutal, es un circuito brutal y de los que no quedan, porque ya normalmente siempre se busca un sitio plano, donde hacerlos, y no se sigue el recorrido, pues, del sitio en el que está, que a mí me gusta mucho. Y como él es para ver como espectador, es brutal. Y encima de la moto también es súper divertido. Lo que pasa que yo personalmente es un circuito que nunca le he visto el punto, porque a un circuito disfrutas cuando realmente te ves competitivo, eres rápido y demás. Por ejemplo, el circuito favorito de Fermín es Termas de Río Hondo, pero es, es un, o sea, como circuito, pues, como trazado, no, es espectacular, ¿sabes? Pero se sentía competitivo, tal, y tiene muy buenos recuerdos de él y entonces nosotros asociamos eso a los recuerdos que tenemos en ese circuito, yo creo. Oye, he estado repasando tu ficha, Alonso, y estoy alucinado que todavía tienes 21 años. Estoy flipado. Los acabo de cumplir, lo que pasa es que me quedé tan jovencito al mundial, que era el más joven, de hecho, empecé con 15 años y todo, pero, pero, es que empecé tan joven que ya no se empieza, es que de hecho me han rejuvenecido ahora, porque como se empieza con 18, ahora he vuelto a ser joven, pues, creo que tengo una edad bastante guay como para estar aquí, porque sí que cuando ya tienes 24, 25, ya eres, ostras, ya es mayor. Es cruel decirlo, pero es totalmente la verdad, o sea, la gente ve en Moto2, ostras, 24 años, ese ya es mayor. Claro. Para estar ahí, ¿sabes? Como que con 24 años lo normal es estar en MotoGP. Ya. Si no ya, eres uno más. Sí, pero no sé, las prisas después acaban en situaciones como las de Iker o como las de, ¿verdad? Las prisas hay que medir bien los pasos, creo yo. Pero bueno, oye, mira, estoy, he estado también repasando y entonces toda la trayectoria venía perfecto. En 2016 haces quinto en el CINCEP, ¿no me parece? ¿Cuántos años tenías? ¿14 he calculado? Sí, 14, 14. Qué fuerte, macho. Después hiciste un tercero en el 2017 y ya vienes al Mundial, dentro del equipo de Emilio Alzamora, que entonces era como, guau, lo máximo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y por qué no salió bien lo de Emilio? Pues mira, no salió bien por muchos motivos, porque de hecho el CINCEP no lo, era el piloto más rápido, lo que pasa es que te prometo que parecía que tenía una bruja detrás de mí. Porque lo que podía pasar, pasaba. O sea, que un tío desde el 15 me arrollase yendo segundo, me pasaba a mí. Que el otro me tirase y se cayese y viese al otro y me pasaba a mí. Entonces, era súper competitivo, era rapidísimo, pero mira, no lo gané pues porque alguien no quise hacer cómo nacer. Y subía un proyecto que era buenísimo, donde todo el mundo querría estar, pero primero que no me acabé de encontrar a gusto, en el sentido de que personalmente yo no me sentía, digamos, siempre como, me sentía súper observado y eso a mí no me siento cómodo. Y luego yo pegué un estirón que fue lo que me condenó en Moto3 y entonces no es que fuese alto y pesas más y ya. El problema es que luego tú no puedes hacer lo que te gustaría en la moto y lo que la moto necesita para ir rápido, ¿sabes? Entonces, yo no era capaz de con mi envergadura hacer lo que la moto quería y lo que yo quería. Entonces, si me ves, por ejemplo, fotos en Moto3, tú dices, pero este chico, ¿dónde va? ¿Sabes? Porque, de hecho, mi pilotaje ha cambiado completamente y no porque yo diga, ostras, estoy en Moto2, tengo que cambiar mi pilotaje. Ha cambiado totalmente porque la moto me deja hacer lo que yo quiero. Oye, y tú eres de Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde te viene la afición de las motos? O lo de querer correr, lo de correr, correr. ¿Eso de dónde viene? ¿Tu familia o no? Bueno, mi padre era súper aficionado a las motos y, de hecho, él siempre era de carreras, de remolque, no sé qué, no sé qué. Ahora, mira, siempre para correr, sí. Y cuando yo era pequeño, un día me puse muy, muy malo y mi padre, pues, todos los fiendes iba con la moto, con la de Enduro y mi madre le dijo, bueno, pues, ya no te vuelves a ir porque no haces caso a tu familia, estás trabajando y luego encima te vas con la moto, no sé qué. Y mi padre dijo, bueno, pues, ahora lo que tengo que hacer es darle a Alonso a montar en moto y así se viene conmigo. Y entonces, pues, así empecé, me empecé a enseñar, pues, con la bici, juegos. Me ponía la pelota y yo frenaba con el frenado de atrás y le daba la pelota. O, pues, sube esta piedra ahora, no sé qué, bájala, así, baja por esta rampa y haz un derrape, pues, cosas así. Todo esto es bici, todo esto es bici. Sí, sí. Y luego empecé con un año más tarde con la de motocross a los tres años. Y los sábados y los domingos, pues, en vez de jugar al fútbol, pues, yo me iba con la moto por el jardín de mi casa, que era bastante grande. Y por ahí, pues, me daba mis vueltas, tranquilo, no sé qué, cuando me apetecía, cogía la moto, cuando no, no. Y como un juego. Y luego empecé con cinco años. Juego a correr en motocross. Y, de hecho, se me daba bastante, bastante bien. Lo que pasa es que iba, de hecho, líder en el Campeonato de España de motocross. Y antes de una salida le digo a mi padre, oye, papá, me dice, ¿qué pasa? Y digo, que ya no quiero correr más. Y me dice, ¿cómo? Y digo, sí, que ya no quiero correr más. Y me dijo, bueno, si quieres la siguiente no la corremos, pero esta la terminas. En plan, siempre, ya que nos hemos desplazado y tal, esa carrera la... Y ahí, pues, cogí, terminé la carrera y ya está, ya no quise, ya no quería correr más. Hasta que probé una moto de velocidad y me volví a enganchar, me volví a enganchar. Empecé a entrenar otra vez. Y todo, pues, empezó a salir bastante bien. Y fui campeón de España, fue cuando me fiché en un lado. O el siguiente año fui campeón de España otra vez en Premoto 3. Y luego pasé al fin. El primer año hice quinto. Quinto y tercero. Y el segundo año de fin fue cuando hice tercero. Y luego ya, pues, pasé al mundial, que eso más o menos ya la gente se lo sabe. Oye, ¿y tu padre sigue yendo contigo a las carreras? Bueno, a veces ha venido a los test y alguna carrera sí que viene. Pero mi padre, por ejemplo, nunca ha visto un podio mío. Nunca. Siempre ha sido o mi madre o mi madre. Qué bueno. Pero porque no ha coincidido, porque no ha coincidido. No, porque, a ver, yo le dije que prefería ir con mi madre porque a mi madre le da igual todo, ¿sabes? Y mi padre es una persona que piensa mucho, que me pregunta mucho, ¿y por qué no ha hecho esto? Y encima, pues, como sabe de carreras, entonces a mí me hace pensar cosas que yo no pienso y me pongo nervioso, ¿sabes? Qué bueno, tío. Entonces yo voy con mi madre que se preocupa de que tenga agua, de que sea feliz y de que no me caiga. Ella va ahí con la sala de prensa, que la verás, con su ordenador, tú, 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 tú. Qué bueno. Y me va, oye, Alonso, ¿te hace falta algo? ¿Necesitas agua? No, gracias, mamá, tal. O sí, venga, ponme agua. Y ya está, ahí se va. Qué guay, macho. Alonso, ¿te hundió mucho que te sacaran del Mundial de esa forma como te sacaron? Tenías, estabas en el equipo de Max, me parece, ¿no? De Biagi, pero llegó Adrián Fernández y simplemente te sacaron del Mundial. Con tu edad, ¿esto te hundió? Doler te dolería, ¿no? Pero psicológicamente, ¿cómo te afectó? Pues mira, la verdad que fue un palo que me costó asimilar. O sea, te prometo que yo me quedé en shock. Me estaba lavando los dientes, me llamó y me dice, oye, que tengo una noticia. Y me dice que ya no vas a correr más. Y digo, ¿cómo que no vas? ¿Cómo que no voy a correr más si firme el contrato? Y me dice, sí, sí, que ya no vas a correr más. Y digo, bueno, porque ha habido un problema, no sé qué, tal. Y cogí y le colgué directamente. Y te prometo, yo me había operado el hombro justo, la segunda operación, y fui con mi madre. Yo a mi madre no dije nada ahí, pero veía que estaba raro y yo callado durante todo el camino. Así, o sea, pero callado, callado. Y te prometo que me costó como dos o tres días asimilar. No me extraña. Cuando empecé a pensar todo y demás. Lo que pasa que, bueno, tuve suerte porque, bueno, pasó lo... Entre comillas me hizo hasta un favor, fíjate lo que te dije. Sí, sí. Me hizo hasta un favor. Porque en ese momento dije, me acabo de joder la vida, ¿sabes? Porque, aparte, no es que te lo haga un tío que tenga el equipo como una empresa para sacar dinero, tal. Que te lo ha hecho un expiloto, que se supone que es su pasión, ¿sabes? Entonces, yo como piloto, por ejemplo, me vería incapaz de hacerle eso a un chaval. Y mira la que tengo, ¿sabes? Y sería incapaz de hacerle eso a un niño de 17, 18 años. Sería incapaz de hacer eso. ¿Sabes? Porque le ves la ilusión y todo. Y ya cuando está todo hecho, sería incapaz. Pero, bueno, tuve la suerte de conocer a una chica, bueno, que ya no estoy, pero que me ayudó mucho. Luego, también mi manager me ayudó mucho. Entonces, pues, bueno, fue todo como de cosas donde lo pasé mal. Pero, entre comillas, hubo mucha gente que me ayudó. Y, mira, lo pasé como pude. Oye, y esto es la famosa frase, una puerta se cierra, dos se abre. Que es lo que, básicamente, te pasó a ti, ¿no? Y después, Alonso, quería también subrayar y que la gente supiese. Yo, nos hemos visto en la escuela de Chicho Lorenzo, ¿te acuerdas? O sea, nunca has dejado de trabajar, de intentar mejorar, ¿verdad? Nunca, nunca. Y, de hecho, siempre, 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 mi objetivo es ser mejor que ayer. O sea, yo hoy quiero ser mejor que ayer, siempre. Y eso es... Bueno, que sepáis que hemos tenido, ¿cómo se llama? Technical Problemas. O la bruja esa que dices que iba sentada en tu moto nos ha dejado aquí un ratito fuera de juego. Alonso, me contabas que siempre intentas mejorar, ¿no? Que cada día intentas ser mejor que el día anterior. Sí, y luego también que eso tiene su punto negativo que es un poco frustrante. Porque, joder, luego te quedas y, a pesar de haberlo dado todo, dices, joder, y si en vez de esto podría haber hecho esto, o si en vez de tal, pues, entonces, siempre quedo segundo y digo, buah, pero si es que le hubiese encerrado aquí a Augusto Fernández y no sé qué. Era mi primer podio en Colamoto 2, ¿sabes? Pero, y siempre tengo, joder, y si en vez de esto podría tal, entonces, siempre busco ser mejor, siempre intento mejorar y es como algo que no puedo evitar, el dejar de pensar en cómo ser mejor. Pero, ¿es de una forma racional o obsesiva? Racional, porque luego yo tengo mis momentos que siempre lo digo que para cuidarse hay que descuidarse, ¿sabes? Y yo cuando me cuido voy al 100%. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tú no te cuidas al 100% si tú no te descuidas. O sea, es igual que una dieta. Tú en una dieta, si tú te ponen verduras, vamos, todo a tope de sano, tú llegas un momento que coges, abres la despensa y te comes todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de vez en cuando hay que darle una chucha al cuerpo, no sé qué, tal, etc. El truco está en el equilibrio. Entonces, ¿no eres un monje shaolin? Sino, eres normal. Bueno, es que tengo 21 años, creo que hay que ser normal, ¿sabes? Tengo, obviamente sacrifico mil cosas, pero hay otras que no puedo ni tampoco quiero sacrificar, ¿sabes? Claro, claro, muy bien. Oye, para casi ya la despedida, la figura de Bosco, cuando te quedas fuera del Mundial he visto que corres en Moto2 con él, ¿no? Y esto fue como, no lo sé, aparentemente es la famosa puerta que se abre, porque eso al final ha sido como una autopista para llevarte donde estás ahora. Bueno, una autopista tampoco ha sido tan fácil, porque al principio me faltaba mucha experiencia con la Moto2, también tengo que decir que no estaba dando lo mejor de mí, eso creo que el planteamiento que estaba cogiendo no era el correcto. Y bueno, Fermín me ganó al principio prácticamente todas las carreras y hasta que carrera a carrera fui yo recuperándole esa ventaja que me llevaba. ¡Qué bueno! Hasta que ya gané las dos últimas carreras y el año pasado de 15 carreras que hicimos solo me ha ganado una. Oye, ¿y esto es con ayuda de algún psicólogo deportivo o con tú y tú mismo? Bueno, yo ahora estoy entrenando mucho con José Starlich, que es un coach mental para sacar lo mejor de mí, que es ahí en lo que he dado el paso. Yo estaba en Madrid, pues eso, tampoco estaba haciendo todo lo que podía hacer por ser piloto y desde que me mudé a Valencia cambié mi vida al 100% y vivo por y para las motos y eso ha sido creo que el mayor salto de calidad que he dado, que prácticamente todos los días rodo en moto, o sea, gané en Misano, por ejemplo, y el lunes estaba entrenando en moto otra vez. ¿Y por eso te has puesto a Valencia? ¿Porque hay más facilidad o por qué Valencia? Bueno, porque hay más facilidad y no hay tantas distracciones, porque por ejemplo en Valencia no conozco a casi nadie, ni tampoco quiero conocer, ¿sabes? Entonces, estoy ahí muy bien, tranquilito, hago mis cosas, entreno, voy en bici, pues que me apetece hacer una paella con los pilotos que tal la hacemos, entonces he encontrado así un equilibrio muy bueno. Oye, ¿y la pretemporada? Porque el otro día, ¿con quién estuve hablando? No me acuerdo. Ah, con José Antonio Rueda, el chaval está de nuevo, y entonces me decía, no, porque he estado entrenando y entonces se ve que no sé qué, un grupo de pilotos en el que no sé si estás se movía por España. Entraban en Valencia, después se iban a entrenar, no sé qué, y estaban todos juntos, el Acosta, el Rueda, Rins, no sé qué, no sé cuánto, como diciendo que así se van empujando. ¿Tú entrenas solo o cómo lo haces esto? Pues hay, digamos como hay tres grupos de pilotos así más grandes, que está el de Aleix Santa Creu, creo que es, que están bastantes pilotos catalanes, que son básicamente los que viven en Andorra. Luego está KSB en Valencia, que entrenan pues Manuás, Ortolá, Screech, entrenan bastantes juntos, y luego estamos nosotros, que está Garzó, está Masiá, está David Almanza, Ruda, está Edu, Estoyete, somos varios, Ruse, Alberto Ferrande de vez en cuando viene, entonces somos un grupo bastante, bastante grande, que eso que lo que hacemos es empujarnos unos a otros, pues él aprende de mí y yo pues aprendo de ellos y con ellos también muchas veces, porque dices, ostras, mira cómo hace esta curva este tío, no sé qué, o pues yo lo que entreno mucho son por ejemplo adelantamientos, con cronos, nos saca y hacemos una carrera y yo les tengo que ir a coger, ¿sabes? Entonces pues todos nos vamos empujando a todos. Oye, ¿y esto es supermotor, moto 2, con qué lo hacéis? Yo lo hago con un ACBR 600, y prácticamente casi todos los días vamos, 4 o 5 días a la semana entreno, con la ACBR, seguro. Entonces los neumáticos te los comes como uno detrás de otro, ¿o qué? Un juego al día. Así, pero no los pago yo, si no, no los, si no, me da a mí que no se puede entrenar, si es que un juego ahora de neumáticos de esos vale 700 euros. Ya, quería hablarte de Luca, Luca es una persona, yo le conozco desde hace, fíjate, desde que corría, y es una persona muy directa, ¿no? Te dice las cosas sin filtro. Sí, tanto para lo bueno como para lo malo. Exactamente. De hecho, ayer, que ya estaba más o menos bien, dice, pero Alonso, que no te rayes, que estás a un segundo. Y dice, ¿eso no eres tú? Y digo, es la motillo. Luca, que no estoy bien, no sé qué tal. Que no, que no sé qué, qué tal. O cuando te estás para hacer el 15, estás para hacer el 15. Y se queda más ancho que largo. O sea, él te dice, oye, que no estás mejorando, ¿qué haces? Sí, 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 sí. ¿Y eso cómo lo llevas como piloto? Pues yo lo llevo muy bien porque soy muy directo también. Ajá. Muy bien. O sea, que a mí me parece genial. Yo prefiero que sean las cosas así, a no que lo, pues, o como hacer lo que me dice Uyaji, por ejemplo, de todo por detrás, no sé qué, sin decirme nada, y hizo pum, fuera. O sea, porque, por ejemplo, yo qué sé, él es diferente porque sin ir más lejos a Fennati, le dijo, oye, tal, que es que no estás mejorando nada, no sé qué, a ver si mejoras, no pasa nada, pero si es que si sigues así, te tendré que cambiar por otro piloto. Joder. Oye, y para terminar, Alonso, me imagino que el Mundial sales a por el Mundial este año, ¿no? A ver, no salgo con, tengo que ser campeón del mundo, obviamente sé que tengo las armas para poder serlo, pero es que tengo que estar centrado en mí, dejar eso a un lado y salir como salía el año pasado, que lo único que hacía era carrera a carrera y dar lo mejor. Y, de hecho, prácticamente no cometía errores, casi siempre estaba para luchar por la victoria, final del año, entonces, creo que esa tiene que ser la mentalidad. Tengo rivales muy duros, muy duros, porque, de hecho, los tres están yendo muy rápido, pero es lo que hay, o sea, si se quiere ser el mejor del mundo, pues peleas contra los mejores del mundo. Claro, no, desde luego en el Mundial, como te diría, caperucita roja no hay, van todos a lo mismo, ¿verdad? Oye, Alonso, pues nada, mil gracias y por estar con nosotros, sobre todo por tu paciencia, tío, muchísimas gracias. Nada, 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 muchas gracias, nos vemos, un abrazo y gracias a todos. Venga, un saludo, chao, chao. Adiós.